Y bien, estamos aquí en Echo Game con este juego clásico de arcade de los Simpsons Así que, vamos a poner los créditos y comenzamos Pequeño error, ahí está ¿Qué? ¿No puedes coger a otro? No, porque cada player es un... El player 1 es ese, el player 2 es ese, el player 3 es el otro O sea, tienes que configurarlo ahí, player 3, para que sea... Y aquí comienza la historia de los Simpsons A Maggie se la llevan, porque traen un diamante muy valioso Y comienza la batalla ¡Suéltala! ¡Quédate aquí, quédate aquí! ¡Quédate! ¡Quédate aquí! ¡Es que la espera! ¡Es que vienen todos! ¡Apenado! ¡Uuuu! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, el de la puerta! ¿Qué yo me acerque ahí? ¡Vámonos ahí! ¡Aaah! 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 ¡Garte, garte! ¡Aaah! ¡Es que sí! ¡Es que tan cerca tenemos que estar! ¡No, no más así! ¡Ah, pero ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si hace que salte ahí! ¡Muere, muere, muere! ¡Eh, jeje! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estamos con eso! ¡Nalga, nalga, nalga, nalga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos agarrar esta! ¡Eh, jeje! ¡Ah, qué bien, sí, pues! ¡Ah! La manzana tú agarra... O sea, si a ti trae algo, lo agarras. Es que de repente salen unos acá... ...medio en movimiento... ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Aaah! ¡Ah! A ver si hacemos el open arrow, ¿ven? ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ándele! ¡Vene, vene, vene! ¡Agárate! ¡Vene! ¡Vene! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, cómo que se sube. Y ahora viene el payasito veladino. ¡Agárrate! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, pero ahora! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ándale! ¡Ah, sí! ¡Ajala! ¡Ajala! ¡Tienes que brincar! ¡Ajajaja! ¡Cómo le di el algasme! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ajajaja! 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 ¡Se murió! y seguimos con este nuevo mundo es el hay que bajarle aquí porque es que no es que vuele es como que brincas más me muere a ver esperate que necesitamos que se desocupe ah los piesillos agarra agarra ah si fantamin ah no lo veo continua ah vaya muere muere para agarrar esto ah si que chido no no es un craneazo un craneazo vamos con estos vamos ¿a dónde vas? agarras agarra agarras 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 Ah si No les doy Orale Vamos Ah, es que me ensalo este Como se avienta Ah si, Thriller Pero no les doy Ni yo Viste como vuelo Me subo a la Ay, aquí estoy Venga, déjame Vámonos, vámonos Va, no les doy No les doy, por dios No mas este ponte en la misma zona Wow Y de repente como que Ah, me agarro el holao Muere 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 Ah, me dio a mi, viste No Ah, no Suegada Yo a este lado tu ese Uy Ah Ah Usa el nalgazo Usa No No puedo dar el nalgazo No puedo dar el nalgazo Ah Muere, muere Por acá Agarra uno A ver, agarra A ver Agarra toda esa Eso Uy, que si que uno Creo que ha de salir un enemigo o algo Eso Eso es el sombrerillo o algo así Son unos enemigos No me pego La profundidad Oh Oh Vamos Vamos a hacer el Waaah Vamos a hacer el A ver A ver A ver A ver Ay No puedo ver a donde Ojalá A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ah Rápido Que paso No se pudo Ey Te mandaba Mira, no mandaba ningún continue Ahí está Yo ya mando A pena Jejeje El mejor que tú Jejeje El mejor player Ey Mira Muchísico Aaaaah Y te fijas Jejeje Aaaaah Muere, muere, muere Aquí vemos que Se juntan los monos pero De las escobas Tendencia Vamos a matarlos Aaaaah Dale Muere, muere Muere, muere Muere Jejeje No podemos los dos con uno Mira Me hago esto en la puerta Porque te va a Dejala, dejala Dejala Dejala, perro Dejala, perro Aarale, vieja 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 Aarale Mira Barney Mira Barney Con el cabello amarillo ¡Ah! No eres vuelto Cuál Jejeje 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 Si, vienes de para acá Me tendré un botellazo Unos aguas ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! Si Si Así Jajajaja ¡Ah! ¡Dejala! ¡Ah! No le doy La tele si Esta Maggie en la tele Mira, la resotera ¡Ah! ¡Bitches! ¡Ah, mira! ¡Yasmines! ¿Qué estás haciendo? ¡Ok, quítese! Sí O sea, la abuela de billar que está ahí arriba Ahí arriba de la mesa está una abuela de billar Checa bien a quién se la avienta ¡Ah! 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 ¡La ruleta! ¡No! ¡Muere! ¡Ah! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Ah! ¡Pues acá estoy yo! ¡Me equivoqué! ¡Pensé que era el gordo de ahí arriba! ¡Eh! ¡No es que no se deja ver! ¡No penaron, ven! ¡No penaron, no penaron! ¡No penaron! ¡Ah! ¡No le guardas! ¡No le guardas! ¡No le van gordas! ¡Mira! ¡De verdad! ¡No hay enemigo! ¡Ah! ¡No penaron! ¡Muere! 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 ¡Ah! ¡Ay no me cae! ¡Ya está rojito! ¡Ya está rojito! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Que no se duró ni para las enchiladas! ¡Uuuu! Hace mucho borlote con su cuac, 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 cuac! ¿Cuál? Con su estiradora pato ¡Yolé! ¡Yolé! Y recomendado este juego plenamente Simpsons de arcade Un clásico de clásicos Que nunca te aburre Acuerdo que nunca le puede pasar en maquinita real Nunca Le metí más de dos pesos Ah, otra vez Otro No Ay, voy a agarrar esta piedra Ay, el yeti Órale Así le di El yeti No, es un hombre disfrazado A ver aquí el árbol debe haber algo de alimento Ay, abejas, abejas Ah, o me bajo para las abejas Agarra esa, agarra esa cosa que está ahí No la agarraste No, no, no Ah, de agarrar una piedra Ah, ¿openaron? Ah, ¿openaron? Tú mueve el otro Otra vez Ay, pensé que se iba a caer esto Se iba a caer, se iba a caer el puente ¡Muere, muere! ¡Muere! No voy a saber Ahora se cae ¿Pero si viene? No Al pescado este Arale, un pescadazo Un pescadazo, garto Oh, muere ¡Qué asum! Piedra Ay, que raro se oye la carcada A ver, pues subí pa'ca El camino, dejatelo a mí A ver, agarraste un mapache Agarra el pollo, agarra el pollo que llegó ahí ¡Ay, qué bello! ¡Ah, sí! Cerda, ¡eh! Pues trae un tronco ¡Nalga, nalga! ¡Eh, qué onda con estos, eh! ¡Ah! ¡Me lo penaron, men! ¡Ah! Mira, estoy feliz ¡Ya no cae! ¡Ya no cae! ¡Ya no cae! ¡Órale! Vamos sugeriendo ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ay, ruedame, grueso! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ya se me enredamos! ¡A ver, agarraste! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Cómo le continúo! ¡Ay! ¡Con el tar, tar, tar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Como nunca he continuado! ¡No sé! ¡Ah! ¡Agárrate! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Grimlandia! ¡Uhh! ¡Gardona! ¿Será? Ay, pensé que era Homero ¡Ojo! ¡Va a ser Homero! ¡Convertido en Dona, güey! ¡No! ¡Yo! ¡Que era Homero! ¡Ting! 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 ¡Ay! ¡Que cutie! ¡No! ¡Órale! Hay que esquivarlas nomas Hay que esquivarlas Hay que matarlas Unos saxofones Tiran esos Cargar la letra Este es el mundo de Dreamlandia Springfield nuclear No, ya salen muchos Pero ni siquiera tienen cuerpo Son los puros trajes Yo estoy de un lado, estoy del otro Vamos a lo mismo No penaron, no hacemos No penaron Tienes que brincar Tienes que brincar aquí O sea, ya es otro Continuo Muere, muere Muere, muere ¿A quién gritas así tú? Sí Queda uno, queda uno Agárrate, agárrate ¡Ahhh! 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 ¡Qué es eso? ¡Está ahí, wey! ¡Está ahí! ¡Está ahí, wey! ¡Ahhh! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ay! Me quiero brincar porque rueda O si, rueda Jejeje Te embarra Le quería, le quería Agárrate, agárrate Vamos a esperar Bola, contra bola Ah No, está más fácil así porque no rueda Uaah Agh 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 ¡Mira pues yo le sigo ganando! ¡Mira! ¡Va! ¡Va! ¡Muere! ¡Au! ¿Los Simpsons o no? ¡Continuamos con...! Es un efecto... Sí, es un efecto... Es un efecto óptico. ¡Ah mira! Aquí tenemos que usar los botones. ¡Despierta, despierta, despierta! ¡Y gana otra vez! Yo lo voy a hacer así. Siempre gana. ¡Por 5! ¡Mira! ¡Stange 7! ¡Channel 6! ¡Stage! ¡Stage! Osea, lugar 7, el canal 7. ¡Ah, ya me equivoqué! ¡Pero me entendieron, hombre! ¡Ah! ¿Qué se pone más Maruskin? ¡Órale, órale, órale! ¡El martillo ni les puedo dar! ¡Ah! 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 ¡Pero se murió con un martillazo! ¡A ver! ¡Viva! ¡A ver! ¡Viva! ¡Aca! ¡No! ¡Agárrala! ¡Sí! ¡Viva! ¡Agárrala! ¡Viva! 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 ¡Viva tu abuelo! Y le recomendamos este juego indudablemente Fácil de jugar, fácil movimientos Controles intuitivos Y mucha, mucha Diversión Mira, uh 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 ¿Cómo aviento esto? Ahí va ¿Así? ¡Esperate! El sombrero El sombrero tiene como un boomerang Vamos a hacer un open arm Aquí está, aquí está Hijo de tu chico A ver Ven, otra vez ¿Por qué se embarraste? No sé Quítense robots y todo Ahí me mató el pulpo ¿Ese era el enemigo, no? El gritillo Ah, mira yo ya Otra vez No, 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 no Ah, muere, muere Ay, serán enemigos estos Ay, se puede ser Vamos Ah, mire Ven, agárrate, agárrate Ay, ay, espera Ah, una escuba Wow, que chido Ya no tengo mi... No, pero la puedes aventar Más mientras Y vamos con los gordos aquí Ah, mire Ah, mírame Agárrate con los dos botones Ay, ya la aventé Ahí está, ahí está, agarra Ay, yo la agarré también Era para que tú... Ay, ninjas ¿Para qué es la manzana? Está llena sangre Una estrella Vámonos No importa, tengo muchos créditos No, si hiciste no es ese Tengo crédito Infinito Vámonos Toma el poder de mi espiladora Ah, perdón, perdón Pero eso no me muero yo Ajá Ahí está, ahí está ¡Otra vez! Yo le pego Oh, mira Agárrala Ah, pero se acaba de revivir Agárrate, agárrate ¡Aperado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, muerte! Bueno, me acuerdo de estos ninjas Muy rápidos Sí Qué hijo ¡Ay, gira! Homero no hace tanto ruido al saltar Saltar, dime Sí, pues por la aspiradora No, aca Agárrate, agárrate ¡Ah! ¿Y el enemigo ya no? Agárrate, agárrate 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 Ven ¡Uuuh! ¡Aperado! ¡Sí, hijo de tu chingada! ¡Me enojé! ¡Ole bien! ¡Ay, ay! ¡Ah! Toma la furia de mis pompas De mis pompas De mis pompas ¡Pompas! La furia de mis nylons 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 ¡Oh, por supuesto! ¡Nylons! Yiiyah! ¡Yiiyah! ¡Ah, sí? ¡Cállese! 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 ¡Muere, muere, muere! ¿Lo mataste tú? ¡Apenaron! ¡Apenaron! ¡Ujujuy! Ahí va ¡Muere! Mira, tú tienes 23 Oh, ya Se va a trabar ¡Muere, vamos a pasarlo! A ver, ¿qué es? Es una sonar ¡Muere allá, señor Benz! ¡Ya! 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 ¡Bienvenido, Jemba! ¡Apenaron! Ah, no, es el... ¡Míder! ¡Ráles, Míder! ¡Ráles, Míder! ¡Ráles, Míder! Por ser novio, el señor Benz ¡Ja, ja! ¡Muere, Míder! ¡Muere, muere, muere! ¡Uy! ¿No podría agarrar la bombita esta? Mira, sí puede ¡Vámonos! ¿Viste? Es cuando el señor es bien, tiene bombas ¡Muere este juego! ¡Papá! ¿No puede? Ahí le cae, me agarraron ¡Muere! Bueno, ahí tiene bombas azules ¡Ah, vámonos! ¡Oh! Ah, me marro tuve un cerdo Muere A ver, se pone más rusco Muere, 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 muere Mares, mira Puro el tira otra vez No voy a saltar hasta pa'ca Agárrate, agárrate, hasta que salga Señor Benz, ahora sí Ahora sí Ahora sí Así Es el esplandor que fuerte Y vamos a finalizar al último monstruo Que es Epilepticos con esos Esplandes acá Buena, buena Tira ya, ya mero Monseñor Burns Mueve Una patadita, mira, suena patadita Mira, viste Es que yo no me trapo de nada Si me pega nadie Mueve Pero eso no da nada Cuando agarra, se que agarra, nos ven Bueno, cuando se transforma otra vez Aquí Vete pa'ca Mueve 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 Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra, agarra Agarra, 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 agarra ¿No se puede? ¡Abaja un chorro! ¡Oh! ¡Déjame aquí! ¡Abaja un chorro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá a teerte! ¡Ay no puedo! Si es muy rápido ¡Ay no, muy bien! ¡Ay ay ay! ¿Qué está pasando? ¿Se muere este? ¿Quién se le hace así? ¡Es el mono! ¡Muere, muere, muere! ¡Eh! ¡Ya está la cabecilla! ¡Está cambiando todo! ¡Ah! ¡Agárate, agárate! ¡Agárate, agárate! ¡Muere ese anciano! ¡Ay! ¡Ay, baby! ¡Ay! ¡Ay, genial! ¡Ay, genial! Yo lo pasé con unos 5 pesos 8.50 Pero espero que les haya gustado Y terminamos con este Super dueto Y ECOGAME presentó ¡Corte!